Y me encanta mi papel Cuando mando un carro privy que no se a mi ven Tengo que ir siempre adelante A que me graduo que estáis como mi papá Y aquí estudia el ignorante Soy ye ye, y que, y que, y que Fumo que es mal por los robos A tomo diet, tú, con él Tú sabes, curo body fitness Aca que digas, ay, está bueno Cuando salgo con mi coco Y fumo vos, Oscar de la Reina Que al final con mi tarjetazo Por todo mundo duro de mierda Nos dividimos la cuenta Soy ye ye, y que, y que, y que A orinar juntos nos vamos Ay, va en el baño bochiché De viajes fris a la playa huevazón Y a dónde iremos a barquiar Con la plaza de mi viejo Ay, porque soy yo desnudo Raúl, que rico, no me gusta Y me quejo al final Con todo y la chupa Me voy a chupar a ver Ye ye, ye 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 ye, ye ye Soy ye ye, y que, y que, y que Cuando yo me echo una guía A como en conche siempre ando Compartimos todos por igual Y no la estamos pasando Ay, ye ye, y que sentado En el bar del club unió Please, please, no me llames ye ye No, soy un ye ye Soy ye ye, y que, y que, y que Bueno, espero que estén disfrutando Del Chupin' and Drinkin' Después, opcional para ustedes El Rochim and Cochim La verdad que esta es una noche De primera O hace una cuña como atrás Porque aquí no hay ni meña Ni meñatón Que es una especie de meña con ratón Ni ese público de baradas por Ni añeras Ni de canciones fresas huevinis Y tú enrique iglesia O una iglesia chavizales O de los sanz Eh, Bisbal Eh, Chayang Roane Eh, Saini que vacío Eh, la oreja Eh, de, de Janko Que te dicen Ahora agárrense todo de las manos Así, trajete a huevonadas Completamente a huevonadas Como camisa colgada Como pantalón colgado Y tampoco vende con complejo Estato de la libertad ¿No sabes cuáles son esos? Los que van a buscar en desconcierto Entonces tú los ves y Impávido Engobado Estoy, estoy como el huevo Quemándome la mano Y tampoco los otros Aquí tampoco hay Esos tipos que tienen El síndrome culinario Culinario por la canción Tú y los ves todo De que Mucha camisa ajustada Y que no hay Mucho Y que da lo deportivo Entonces Ahora los mameyes Te lo encuentras aquí En un matrimonio Aquí mismo O sea Aquí mismo Bailando En la pista O si no En una discoteca De que Mayonesa Yo no bailo Una cuecada Como esa Si te adoro La mayonesa De oro Ni tampoco Ese público Cece Público Que el público Cheche Chuchón Por favor Que te da crema ¿No? Y tampoco Boletos Ni idiotas Y si hay alguno de ellos Aquí está Colado Piérdeme Píntate De sombra Viste Te le cruces Guapetito Acórrate Con liquid Pepe Para este público Cachimbongo Sador Cocotudo Pero exigente Porque poño Ustedes son un público Exigente Yo no Como no Hoy hace años Yo les voy a aventar Un tema Acerca de una persona También Bien exigente La que va de novia Es adolescente Y luego Se casa Te amarra Y se pone exigente Antes iba al cine Conmigo Y luego Se empanen Don Sammy Ahora Vende Chau Vende Y de Duradía Vende Cómprame A mí Un carro Coño Quiero tener Chequea Coño ¿Tú crees Que me cansaste? Como una Cangreda No pienso Parir En el Seguro Social Churras Quiero ir a País Tía Como La Ducha Pero en la noche Pero en la noche Pero en la noche Papi 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 Así me lo pide a mí Quiero Arroz Pelado En el Pueblo Pugada Chalentón Jardín Y mi Parque Empriada Quiero Sala Nueva Guadir Tercio Velo Ey Y cae Con veinte Trancas So Puevin Pa Reglamente Feli La Jefa Se Cree Si Pante Porque Tiene Pante Que Ella es La Que Manda Tuve Adentro De Mi Chante Quiero Ir A Bailar Y A Ver Un Buen Show Y Que Mamá Viva Aquí Con Nosotros Pero En Pero La Noche Pero En La Noche Pero En La Noche Mi Amor Mi Amor Mi Amor Mi Cielo Ven Con Pique Te Guadavir Tu Consuelo Quiero Quiero Una Sortija Para Nuestro Aniversario Coño No tengo Que ponerme Mira Ese Canto Diario Ten Aspiraciones Carajo Hazte Socio De Un Club Será De Fútbol Mamita Tu Saco Yo Pa Meter De Un Chul Un Jefe Te Exige Si Y Por Más Que Te Duela Al De Esta Vaina Es Pucu Y Cachuela Lo Que Si Hay Que Darles Con Todos Los Hierros Es Cuando Te Su Es Condenar Con Tremendo El Hierro Pero En La Noche Pero En La Noche Pero En La Noche Mi Rey Mi Rey Mi Negro Ay Mi Guay Ven Con Mami Ay Te Va A Tu Pai Senadores Corte Se Ve En Primer Plano La Mano De Ruto Que Se Introduce Dentro De La Toga Saca Tremendo Filo Y Se Abalanza Sobre Julio César Para Apuñalarlo Corte Llegada De Un DNW Plateado Los Faros Se Convierten Ametralladoras Ratatatatatatatatatatatatatatata Los Senadores Van cayendo Muertos Con Las Túnicas En Sangrentadas El Ocupante Sale Su El Dos Minigranadas De Mano Que Despiden Una Nube De Un Humo Azuloso Se Introduce Entre La Cortina De Un Toma Bruto Por El Cuello Le Quita El Filo De La Mano Se Lo Introduce En El Fuaz Una Parte En El Estómago De Los Senadores Arrastra Acacio Por Una De Las Piernas La Parte Como En La Película De Steven Seagal Toma Julio César En Brazos Lo Mete Dentro Del Pólido Corte Se Un Zumbac Violento Y El Pólido Empieza A Traquetear Haciendo Polvo Las Piedras De La Vía Apia Corte Interior Del Pólido Julio César Se Voltea Y Le Dice Gracias Hijo Mío Y ¿Quién Sois Vos? Vos? No My Name Is Bond James James Bond Siempre Cumpliendo Difícil Misión En Los Casinos Siguiendo Almagón Juega El Cuarto Engrazándome El Pistón Porque Mi Nombre Es James Bond Violencia Y Sexo Es Mi Profesión Agenda 007 Tremenda Nota La Espía Que Agarro Termina En Pelota Porque Mi Nombre Es Bond Es Expo Mi Nombre Es Bond James Bond Visto impecable en toda ocasión Y para levantar información Te recomiendo Champaña y colchón Porque mi nombre es con James Bond Busco al cerebro la corrupción A Foniquisi y a un lote Las puse a gozar Porque tengo licencia para tirar No, matar, matar Porque mi nombre es Poc Mi nombre es Poc James Bond Cínico, frío y antihuevón Monto, carro, lancha, tren, esquivo, avión Y te vas de todas las razas Sin distinción Porque mi nombre es Poc James Bond Mitad Superman Mitad Perraco Ante el peligro Un tiempecito saco Para tirar un poco Aún sin quitarme el saco Porque mi nombre es Poc